qué tal hermanos bienvenidos a su canal el satriani el día de hoy me encuentro muy emocionado porque traigo una verdadera joya una cerveza que ya tiene tiempo que ya quería probar una cerveza que me la han recomendado bastante tengo amigos que es de su cerveza preferida y pues bueno señores hoy les traigo la famosísima golden drag la clásica una cerveza con 10.5 grados de alcohol es una cerveza fuerte potente es una cerveza que nos dice que es una una cerveza dark red triple y pues bueno señores los dejo con la historia golden drag que en irlandés significa dragón dorado es una cerveza belga oscura con alto contenido alcohólico volumérico al 10.5 grados lleva el nombre del dragón dorado que se encuentra en la parte superior del campanario de gante la leyenda del dragón dorado dice que apareció por primera vez en la proa del barco con el que el rey noruego singur navegó en 1111 para emprender una cruzada singur ofreció la estatua al emperador de constantinopla para que la pusiera en la cúpula de santa sofía más de 100 años después el conde flamenco valdino noveno había transportado la obra maestra a las regiones belgas el dragón noruego terminó en manos de brujas después de la batalla en el campo de beber o en 1382 los habitantes de gante tomaron su botín de guerra incluido el dragón y lo colocaron en la parte superior del campanario donde se guardan todos los fueros comunales el dragón tenía que proteger estos documentos y también era el símbolo de la libertad y el poderío de la ciudad el maestro cervecero contempló esta estatua y se inspiró en crear y así nombrar la cerveza el dragón no tiene pies no preguntes por qué porque el propietario de la cervecería de quinta generación no tendrá una buena respuesta muy bien señores ahora sí una botella bastante coqueta una cerveza que llama mucho la atención con su diseño en totalmente fondo blanco una botella totalmente blanca cubierta por este papel plástico una tapa totalmente blanca y por aquí haciendo un contraste en el fondo negro difuminándose y tengo entendido que la triple es una cerveza con triple malteo está la double la triple y la cuádruple ahora sí que es el número de malteadas para darle más intensidad para darle más azúcares y ponen de esos azúcares convertirlos en alcohol ahora sí que entre más azúcares tenga más alcohol va a producir y pues bueno señores el diseño me encantó pero ya escucharon la historia por ahí el dragón en color dorado letras rojas y pues sabemos que este tipo de malta belga el proceso que hace directamente en la cervecera de igual manera sigue trabajando dentro de la botella por eso solemos encontrarnos con estas cervezas belgas un poco sobrecarbonatadas por lo mismo porque se está trabajando dentro de la botella por ahí no sé si recordarán la double la double me me sobrecarbona todo el vaso y pues bueno en este caso preferí una copa tulipa para apreciar bien los aromas para apreciar bien los colores y sin nada más que decir señores vamos a desnudar la tapita de colección una espuma en color caramelo bastante copiosa una actividad de carbonatización muy activa burbujas grandes un color totalmente rubí destellos rubí un aroma bastante agradable caramelo malto citó dulce citó por ahí también se aprecia un poco las notas alcohólicas pero muy muy tenue tal vez se aprecia frutos secos pero tal cual predomina ese dulzor caramelo más la malta y pues bueno señores la lucita pros sin duda el dulzor también te deja ese sabor esas notas a ciruela pasa astringente tal cual te seca la lengua dulce el alcohol se siente bastante y sin duda sin duda ese sello característico de la levadura de la levadura belga sin duda es una cerveza es una cerveza fuerte es una cerveza que que no es para 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 el calor para estarte la degustando para quitarte el calor o la sed es una cerveza para meditar para llevártela tranquilo es una cerveza que yo no recomiendo maridaje yo así tal cual sola para como si fuera un digestivo tal vez o posiblemente con algún queso algún queso de cabra pero para mí para mi gusto yo la prefiero totalmente totalmente sola y pues bueno señores muchas gracias por haber visto el vídeo muchas gracias por seguirme si no lo has hecho por favor sígueme no te cuesta nada dale like y nos vemos en el siguiente vídeo prost si tuviera que darle una calificación yo si le daría un 8.5 he visto algunas reseñas de algunos amigos, colegas y la verdad todos coinciden todos coincidimos a excepción de algunos hay algunos que si dejan bien en claro bien marcado que no sus cervezas preferidas pero yo si si me están viendo quiero decirles que hay que ser objetivos tanto al estilo hay que calificar conforme a eso conforme a las bases de cada estilo de cada cerveza independientemente te guste o no sea de tus estilos favoritos yo creo que si hay que darle su lugar a como decía hacer objetivos en cuanto a su estilo es una cerveza que ya ha ganado bastantes reconocimientos en años anteriores es una muy buena cerveza reconocida a nivel mundial y pues si la ves la verdad yo te la recomiendo bastante es una cerveza compleja no lo voy a negar es una cerveza compleja es una cerveza como para ya bajar avión ya para degustarla de noche para leer un libro para meditar para usarla como un digestivo y la verdad la verdad hay una cerveza todavía más arriba que es la cuadruple que tengo muchas muchas ganas de probarla por fin se me hizo degustar esta vamos por la que sigue y espérenla en el siguiente en el siguiente video fíjense que ahorita se abre la puta puerta y la agate de aquí me llega también esas notas como como especias como canela tal vez un poco clavo me recuerdo mucho a los buñuelos me clavo esto ahora mismo y me desangro aquí mismo lárgate de aquí wow que cerveza eh recomendadísima adiós a irmi a